Senador Carlos Alberto Baena Frente al tema de Jesús Santrich nosotros quisiéramos decir que de todos modos fue importante que el Congreso de la República hubiera intervenido porque al principio de la discusión se centró en el hecho de que cuando llegara el fast track al Congreso no se podía introducir ninguna modificación a lo acordado en La Habana esta fue una gran discusión que finalmente la justicia zanjó y que permitió que el Congreso de la República pudiera tener un papel mucho más activo poder debatir más, poder hacer propuestas y entre esas propuestas los miembros de la bancada de mira de la Cámara de Representantes nos hacían recordar como el Fiscal General de la Nación vino al Congreso e insistió muchísimo en que se incluyera dentro de la legislación se previera la situación que precisamente ocupó la atención del país en el día de ayer que se contemplara la figura de los delitos continuados y que en caso de que después del año 2016 primero de diciembre se encontraran evidencias que por medio de las pruebas llevaran a que la justicia pudiera intervenir sería la Fiscalía el ente competente para asumir estas investigaciones y eso fue una previsión importante una previsión importante que fue producto del debate que se llevó a cabo en el Congreso de la República yo quiero reivindicar eso que si no se hubiera dado esa situación aquí en el Congreso si no se hubiera dejado esa previsión sencillamente estaríamos en otro debate ahora que lo relacionado con el Tribunal de Paz tiene que ver simplemente con una revisión de aspectos diferentes pero no propiamente procedimentales o de fondo relacionados con la comisión de delitos después de esa fecha que se dejó como límite entonces esto fue positivo fue una garantía para los colombianos porque siempre en el ambiente estaba para quienes hemos apoyado los acuerdos de paz y para quienes no que se cumplan los acuerdos y que no se haya convertido en un burlesco lo que se combino desde ese punto de vista desde el partido Mira nos parece que el aporte que realizó el Congreso el haber determinado y definido claramente la competencia de la Fiscalía General de la Nación el haber apoyado al Fiscal General cuando vino aquí al Congreso a pedir que se dejara esa previsión da un marco de claridad desde el punto de vista jurídico desde el punto de vista judicial desde el punto de vista de la extradición y desde el punto de vista de lo que los colombianos están esperando que haya un verdadero cumplimiento de lo pactado gracias presidente a usted honorable senador senador Iván Cepeda gracias